Imágenes como estas volverán a repetirse este próximo domingo 19 de febrero con la disputa del 25º Premio de Fondo Juan Antonio Ruiz Navarro Villa de Albolote, que arranca a las 11 de la mañana y en el que se han inscrito unos 1.500 deportistas. Las previsiones son que Albolote vuelva a ser una de las pruebas más concurridas del calendario provincial con permiso de las condiciones climáticas que dan lluvia para el domingo. Y esperamos que, salvo que las condiciones meteorológicas se vuelvan adversas, creemos que este año va a haber también una buena participación como la del año pasado. La clásica alboloteña, incluida en el calendario del circuito provincial de fondo, que alcanza su trigésima edición en este 2017, repetirá el trazado del año anterior, un circuito de 10 kilómetros en su gran mayoría por las zonas rurales aledañas al casco urbano principal, teniendo como principal eje el Camino de las Cruces. Más o menos ha acutado todas las circunstancias que se podían presentar y lo demás pues lo tenemos bajo control. La carrera está organizada por la Concejalía de Deportes y cuenta con la colaboración del Club de Atletismo de Albolote y algunas firmas colaboradoras como Herogra y Láser 4, quienes posibilitarán la entrega de un obsequio a cada participante.